hola gente bienvenidos de nuevo mi canal y en esta oportunidad contemos un nuevo gameplay de campaña de ese fabuloso juego que es el Far Cry 4 voy a continuar una serie que había comenzado hace muchísimo tiempo 2015 imagínate tú hace muchísimos meses y bueno vamos a continuarlo porque los gráficos son una verdadera pasada a ver si me recuerdo cómo se juega porque el juego es si puedes oír esto responde y gale responde por favor como hola gracias aquí el conductor ha muerto vale escúchame mira alrededor deberías ver una torre cerca necesito que llegues hasta ella voy hacia allí para capturarla debo ir a la torre vale puedes hacerlo aquella torre mira ya se ve debe ser aquella a ver si debe ser esa y como me gacho y como me gacho no ese no ese no es ese no es a ver ah si ok vale donde están donde están donde están si 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 desgraciados ven tu caralla uy ahí vienen a ver medida de detección se llenará a medida que los enemigos te vean si está lleno parpadea significa que te han detectado púlsate para lanzar una piedra y destruir a los enemigos pulsa C para agacharte y serás menos visible y harás menos ruido al moverte perfecto vamos a ver si si lo hacemos bien tabulador vale y era la cula otra no vale todo esto no ha sido más que un gran malentendido si 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 lo hace sal de ahí y lo solucionaremos a ver si lo solucionamos ahhh que feo no tiene por qué ser aquí que feo no hace falta que te escondas mirado con toda la parte del cuerpo a ver ahí está el otro cuanto más tiempo te escondas más nos enfadaremos pero bueno hay otro que es esto que buenos gráficos de verdad es un juego que me encanta he visto uy este me lo conseguí así de frente he visto el Far Cry primal o primal y es una pasada también me gusta pero ya que tengo este mira lo he dejado de jugar y es un juegazo también voy a jugar es este munición de pistola voy a recargar voy a tratar de venir Ghost aunque creo que no voy a poder un tío está mirando para acá donde se metió está ahí detrás de la piedra yo creo que no así luchado por mi país yo creo que me han escuchado si hay más gente me han escuchado dios mío tengo miedo porque no sé me imagino que hay más gente por aquí uy 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 ah con este cambio de arma verdad no hace ruido dónde está estaba aquí el tío estaba aquí vuelve a llamar míralo no 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 vaya bueno me lo imagino es que después de regresar sin haber jugado antes pues es lo que pasa ahora ya vale he aparecido aquí estoy listo para lo que sea hey mírame este aquí vamos a tratar de distraerlo ahí cambia de arma ahí está ahí está rápido espera 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 que revisa este rápido ahí arriba que me dispara ahí si 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 uy debo curar porque debe estar mal a ver le voy a dar el mapa que hay uno ahí aquí no aquí ahí está le he dado no creo uy le he dado le he dado vale pude matar que bien uy como hizo eso voy a avanzar cubrirme por la F y como lanzó la patada no como hizo la patada que raro como hizo eso como hizo la patada que creerá que creerá que creerá no no sacó la pierna ay no sé como hice ay ahí están espera 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 ahí están como como tengo municiones y que cuando se ve por debajo del agua que bello mira bastante real me gusta me gusta mucho digo los peces ay que bueno tiene tiempo tiempo meses muchos meses o sea más de un año que no es uno de este juego no hay gaso hay gaso a ver a ver a ver si hay alguno por aquí ¿dónde está la torre? ¿dónde está para allá? ve el campamento vale estoy viendo ey ey uy lo siento uy ¿qué es esto? ¿para qué le quita la carne? sebo a ver para conseguir sebo mantén ey que fue lo que hice ahora abre ese vector de armas selecciona el sebo y lanza el sebo con el motor en medio para traer los depredadores vale pues si me lo dices porque lo voy a necesitar a ver no sé si he cogido el sebo ¿para qué es el sebo? no no entendí para traer depredadores ¿para qué quiero depredadores? esto se lo que maté uyyy a ver ¿qué me dan? me dan aparte de dinero chiclet ¿para qué quiero chiclet? ¿y tú? munición vale la munición me viene genial voy a tener que tirarme el agua otra vez venga uuuh como fría como fría fría a ver creo que ir hacia la derecha pero abandonando la zona de misión no 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 perdón 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 ¿otra vez? sácalos por aquí sácalos por ahí vale 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 perdón perdón tengo tiempo sin jugar y cuando se sube entonces ¿qué pasaba por aquí? ¿qué pasaba por ahí? ¿y entonces? ¿será por aquí? ¿será por aquí? ¿qué pasaba por ahí? ¿qué pasaba por dónde es? no sé por dónde es entonces ¿por dónde tengo que subir? ¿por aquí puede ser? a ver ¿dónde está la torre? ah por aquí creo a ver sí hey otro animal otro animal uy que hey alguien ha hablado ¿dónde? ¿dónde te escondes? ¿cobarde? cobarde me ha dicho creo que está aquí abajo ¿verdad? mira ahí está quise lanzarlo cero ¿qué hace esto? qué asco ¿pero qué hace eso? se lo come hey un oso ahí está no 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 mátelo mátelo comételo uff qué bueno ¿y ahora? ¿y el oso se queda ahí? ¿cómo abajo? ¿cómo abajo? uy vete 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 ¿y ahora? ese me come ¿eh? ese oso me come de mí ¿sabes lo puedo matar? sí sí lo maté es que así le quito la carne que se comió tú dame lo que tengas no son menos la carne que la quiero toma vale ¿no puedo quitarle otra? no a ver si que no y el otro había otro ¿no? uno dos y el otro tío había otro eran tres eran tres déjame decir los veedores de arriba este no tiene carne eran tres ¿no? aquel le di este le di y aquí había otro vale ya ¿dónde? ya le quité a todos uy claro falta este ok diamante tengo 42.000 que bueno por ahí se sube a ver si hay otro animalito que me ayuda hey mira esto mira esto hay una caja allí no se lo que me ven estos tíos y hay un animal vale F para romper objetos hay un chaleco también ojo hay un chaleco también ¿chaleco? ¿cómo me lo pongo? ay cuchillos bien 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 no me han visto ¿no? vale a ver ¿qué es esto? como jaulas ¿no? pero abiertas qué raro a ver cámara pulsa Z para que paro guardar la cámara apuntar enemigos animales con esto lo encontró la cámara la marcará y lo seguirá su movimiento incluso a través de las paredes a ver guardar leyenda activar a ver ok aquí hay uno si pudiera yo matar a este con el cuchillo es que no se saca el cuchillo vamos a tener que tirar toma yo llamé al oso yo llamé al oso yo llamé al oso rápido que viene el oso no no me puedo creer esto pues si, si, si créetelo viene el oso ¿dónde están disparando? el tigre el tigre está aquí ¿quién está disparando? va a venir a por mí ahora salen estos dos animales el oso y el tigre y me matan el oso ya murió el oso ya murió o si está fallando con el tigre el tigre el tigre está encerrado el tigre está encerrado ¿no? espero que esté encerrado lo siento fue el primero que le lancé la comida no se lo ha soltado porque se ha callado el tigre hasta ahí todavía lo podré soltar y quedármelo yo no te voy a hacer nada bolsa casi llena me da mucho miedo está molesto es que si lo saco a ver ¿qué hago con él? ¿lo dejo? no lo quiero matar vamos a dejarlo ahí tranquilito a ver si lo podemos salvar hay una nota a ver te contraté para que me traje el animal fuerte y sano para ver como se sacrifican bestias tuyidas y débiles vienen por el entrenamiento el retenimiento para ver la sangre que se derrama entre los rivales de igualado y para marcharse con una sonrisa aunque pierdan su dinero en las apuestas así que me proporciona animales dignos de un sorteo de Shana o será suel que entregue al público la arena larga vida al rey Ming-Mur va la bolsa que vengo para la tarea ah mira una cajita bolsa casi hiela es que hay ahí es que no sé que tiene la bolsa ¿cómo me veo la bolsa? esta no es la bolsa y esta es la misma bolsa esta es la misma bolsa esta es la misma bolsa entonces no sé cómo me veo la bolsa me falta mucho 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 prender aquí se iluminó algo ¿verdad? bueno yo voy a dejar el tigre ahí aunque le da mucho miedo vamos a ver ahí está la torre ahí está la torre ahí está la torre uy ¿qué va a dejar por aquí? a ver si consiguieramos algún animalito mi querido AJ ¿estás ocupado? ¿te importa que te llame? estupendo tienes talento para escuchar espero que no me guarde rencor por lo del pastel de cangrejo sé que no a todos les gusta pero te agradará saber que ordené ejecutar al chef por incompetente o fue en su familia en cualquier caso la próxima prometo un menú mejor no vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero de la tele ese jefe de la tele que desgraciado va a ver va por aquí ahora algún otro animalito no, no, no están muy bien los gráficos y los movimientos animalitos animalitos estos banderitos vamos a colpechillo bueno perdono la vida a ver mantén pulsado shift y espacio para saltar el hueco y la podemos ir por ahí este hueco pero no lo sale oh uy qué miedo qué miedo qué miedo se llega a caer esto se llega a caer esto y ponemos la tarta qué miedo me ha dado de verdad dónde arriba vale tíramela ok sube la E para escalar vale vamos arriba a ver descender ascender ah ok venga vamos 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 qué gracioso qué pena que lo había dejado hey hola igualmente sí, sí, sí vamos dónde está la torre aquí hay algo para mí sé que este este es la torre la famosa torre uy qué bello el Himalaya tengo frío bueno espero que te haya gustado el gameplay yo creo que lo voy a dejar cuando llegue aquí a la torre dale like coméntalo y sobre todo compártelo para que otra persona lo puedan disfrutar ok voy a entrar y a ver qué le pasa adentro pero no me maten un arma puniciones hey mira, mira, mira para lanzar antipoetas hola con esto hijo de Mohan ¿por qué me estáis ayudando? pensé que me iba a decir de cosa hijo de quizá no lo sepas pero ese nombre tiene mucho peso en Kirat especialmente para la senda dorada ¿me seguirán buscando los del ejército? Peigan Min nunca renunciará a su plan de capturarte mierda algunos de los hombres de Peigan nos han seguido llegarán en cualquier momento habrá que pelear y como lanzo yo los cohetes como lanzo yo los cohetes vamos a defender yo realmente le quería tener una carne pero... ¡qué es la parte! ¡qué es la parte! ¡Qué es la parte! ¿Qué es la parte! destruyamos ¿qué queda? ¡no! no ha muerto vamos a donde reiniciamos de verdad que tiene unos gráficos buenísimos ¿Avalancha? 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 No, no me he dado tiempo de ponerme a cubierto, al final ¿qué ha pasado? O sea, no he muerto, no he muerto, qué bueno, buena señal, buena señal. Y espero que me rescaten los buenos, no los malos. Lo veo bien, ¿no? Tengo fío, ¿tú quién eres? Tienes más vidas que un gato, hermano. Eso es bueno, ¿no? Quítame el hielo, anda, por favor, me estoy congelando las piernas, vamos, 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 vamos. ¡Rápido! ¡Prólogo completado! ¡Qué buen juego, de verdad! Qué buen juego, me ha gustado mucho esta parte del prólogo. Vimos el helicóptero de Pagan cerca. Nunca se aventura tan al sur y quería saber por qué. Tienes suerte, estábamos en la zona cuando llegó el mensaje de Tarpan. Pues, hemos llegado. Bienvenido a Banapur, sede de la senda dorada. ¡Qué bonito! Qué bello. ¿Quién es este? ¿Y Darpan? No ha sobrevivido. Este es Seiji Kale, hijo de Mohan. Sí, sí. Explícame una cosa. ¿Darpan ha muerto? ¿Y esto es lo que traes? No tengo nada que ver con este, lo que sea. Solo quiero encontrar a la zona. Estamos en mitad de una maldita guerra. No tenemos tiempo para turistas. ¿Qué no se te dice? ¿Qué se supone que debí hacer, dejarlo allí? ¡El Salvador! Lo siento, hermano. Amita es susceptible. Hablaré con ella. En cuanto a Laxmana, pienso que podría ser un templo o un altar. En ese caso, está en el norte. El norte es territorio enemigo y no podemos llevarte de momento. Ve a despejarte. Búscame cuando estés listo. Vale. Vale, vale. ¿Puedo pasar con la mano? Es lo que quieres pasar con la mano. Despejarse. Mira, esa es la torre que había visto. Qué bello el Himalaya. Vanapur. 7146 pies. Bueno, gente. Como lo dije, lo voy a dejar aquí. Espero que le deis... Espero que le deis un like. Sí, el monito. ¡Hola, monito! Espero que le deis un like. Coméntalo y comparte lo que es importante para que otras personas puedan disfrutar lo que tú disfrutas. Gracias por este tiempo. Gracias por estar allí. Y hasta la próxima. Lo dejo hasta aquí con el monito. ¡Chao, gente! ¡Qué bello!